El Viña Valíbal de Peñas anunció en un comunicado que tras las últimas pruebas PCR a las que se sometieron los ingredientes de su primera plantilla el pasado martes, todos los resultados fueron negativos. Información que se trasladó a la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, solicitando así el permiso para volver a los entrenamientos y terminar con el aislamiento domiciliario que comenzó a finales de la pasada semana cuando uno de sus miembros dio positivo, motivo por el cual fueron aplazados los partidos ante el Cartagena del pasado domingo y de este miércoles frente al Córdoba. Sin embargo, un permiso que no fue concedido por Sanidad, por lo que el Viña Valí, al tener que seguir en aislamiento domiciliario, solicitó el aplazamiento del próximo partido de liga previsto para este sábado a las seis y media de la tarde en la pista del Movistar Inter.